Este año serás un personaje de la historia de Chile. Creemos que el contenido y el tono del video pueda tener una intencionalidad política. La constitución de 1980 que nos rige hasta hoy fue escrita por nueve personas designadas por una junta militar. Este proceso es demasiado importante para que quede con una mancha de intervencionismo electoral. Primer video de la campaña informativa del gobierno lanzada este sábado de cara al plebiscito del 4 de septiembre, que no solo generó molestia en la oposición, también acciones. Porque hasta la Contraloría llegaron por separado los partidos de Chile, Vamos y Republicanos, acusando un eventual intervencionismo del gobierno por la opción a prueba en la pieza audiovisual. El proyecto de nueva constitución de 2022 fue escrito por 154 personas. El recuento histórico presentado por el gobierno carece de objetividad y justicia, aseguraron en la oposición. Según su parecer, sometieron 40 años de historia, varias reformas y diversos protagonistas, como el expresidente Ricardo Lagos, que estampó su firma en el texto en el año 2005. No jueguen con la inteligencia de los chilenos, asumiendo que no se van a dar cuenta que detrás de ese video hay claramente una postura por el simple hecho de que no nombran la palabra a prueba. Que se haga un contexto histórico, me parece que es muy razonable y es lo que uno esperaría del gobierno, responsabilidad con la educación cívica y con la participación de la ciudadanía. Obviamente, cuando hay que fiscalizar el mal uso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral, vamos a ser implacables. Es lo suficientemente pedagógica, didáctica y a mi entender, ecuánime, en términos de la información que le proporciona la ciudadanía. Probablemente fue una decisión imprudente porque si efectivamente se genera con posterioridad un revuelo o una duda por muchos sectores políticos o sociales, eso efectivamente genera un debate que es innecesario. El gobierno defendió la campaña y si el presidente Boric ya había manifestado que no le extraña la actitud de la oposición, este lunes fue la ministra vocera de gobierno que lo reiteró. Nosotros sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, iban a haber acusaciones de intervencionismo. Esto pasa lamentablemente siempre, pero es sumamente infundada la crítica. El deber de este gobierno, y así lo señala también la Contraloría, es de informar para garantizar el derecho al voto informado de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su opción. Campaña vinculada al proceso constituyente que no es la primera de cara a una elección. Participa este 25 de octubre en el plebiscito nacional 2020. Promoviendo un plebiscito seguro y participativo, el gobierno de Sebastián Piñera lanzó esta campaña 18 días de la elección. Las comparaciones provocaron un intenso debate en el programa Estado Nacional. También les tocó hacer campaña de información para el plebiscito, por ejemplo. Nosotros hicimos varias campañas. Hasta poca campaña hicieron. Bueno, pero resulta, Daniel, que hicimos poca campaña según tú, y sacamos más del 50% de las personas que fueron a votar. No, sí, es un... Bueno, ah, ok. Yo estoy de acuerdo en eso, pero hicieron poca campaña. No, no, no. Reconozcamos. Según tú, es poca campaña. La Contraloría, tras la solicitud de la oposición, tiene un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse y determinar si existe o no intervencionismo. Una polémica que podría extenderse, ya que este es el primer video de una campaña que contempla tres etapas informativas. Construyendo el hoy, construyendo el futuro.